¿Qué tal, amigas y amigos? Y nuestro buen amigo, nuestro buen amigo Tenchi, nos manda esta opinión, esta colaboración. Déjeme, pongo el audio para escucharle. Saludos, Pepe, a toda la comunidad también. Astrid también, te mando saludos. El día de hoy con la explosión del volcán Popocatépetl, otra explosión, otra más. Esta fue menor que las anteriores, sin embargo, continúa la actividad explosiva en el volcán. De hecho, en la cámara alfa que tenemos desde Puebla no logró captar esta explosión por la nubosidad. Pero manda un aviso cuando transmitimos en vivo en el canal Tenchi Detector o también otros canales en el cual les he compartido también la señal del sismógrafo. Uno de ellos es Efraín Roca, que tiene un canal de YouTube. También ahí transmite las 24 horas con el sismógrafo de Tetela del Volcán. Bueno, en este caso, yo no fui yo a distancia por medio del Watts. Estuve con la persona que estuvo en Tetela del Volcán. Se llama Laura, Laura Torres. En el momento en que estaba ahí revisando algunas cosas en la zona, sintió una vibración. También me mandó mensaje en el Watts de que sentía vibración, que seguramente era del volcán. Y efectivamente, en el sismógrafo se siente en la superficie, si es perceptible o no. Y horas después fue cuando fue la explosión. Lo que te comento es que fue en la tarde. Y es porque tiene mucha actividad todavía, con varios minutos de tremor. Algunos sismos volcánotectónicos en la parte de Tetela del volcán. Y ahora pues estamos viendo otra actividad, otra explosión. Es probable que sigamos viendo este tipo de actividad en las próximas horas, incluso en los próximos días. Porque todavía los sismogramas, incluso los de Cenapred, muestran mucha actividad en el volcán Pupucatépetl. Solamente es estar atento. El semáforo continúa dependiendo de la actividad volcán. De siempre atento. Síganlo en YouTube, en Twitter, por ahí. Siempre muy interesante. Y bueno, en esta ocasión, la cámara, la cuatro, me parece, no alcanzó a captar. Pues bueno, al final se le atravesaron las nubes. Pero siempre interesante su reporte. El tema de la vibración me llama la atención. Es un asunto muy interesante. Y bueno, pues ahí va. Ahí va la actividad, ¿no? Todas estas últimas, pues ya semanas, ¿no? Ha mostrado. La semana tuvo cuatro explosiones seguidas. Además, pasando esas cuatro explosiones, tuvo... Oigan, vamos con la información porque viene cargadito el día en el tema del coronavirus. Quería comentarles, bueno, lo que ha sucedido con el Pupucatépetl. Pero evidentemente, pues está muy interesante lo que está pasando. Preocupante en algunos sentidos el tema del COVID-19. Pupucatépetl. Pupucatépetl. Bye.